Hola, muy buenas a todos y bienvenidos aquí de vuelta a nuestra serie de Survival 1.8 Y... Válgame, válgame, válgame lo que me acaba de pasar No lo grabé porque estaba ahorita fuera de cámara, estaba... Bueno, preparándome para irme al Nether Cuando de repente escucho el sonidito aquel respectivo y muy querido De los Creepers que todos amamos cuando queremos que estallen cerca de nuestros baules Y bueno, básicamente pasó eso Uff, qué susto me acabo de sacar, en serio Y bueno, ya estoy aquí terminando de reparar la casa Eh, mira que aquí la tengo en la mano Y... Qué susto me sacó Hizo un corte porque me quedé literalmente sin palabras Ya no sabía qué decir Y bueno, ahorita ya estoy más calmado Por decirlo de alguna forma Y bueno, voy a ir al Nether A incrementarle la eficiencia a la fortaleza Y esto en principio para poder sacar más calaveras fácilmente Como se dan cuenta, tengo aquí un Looting 3 Y necesito calaveras para poder hacer un Beacon Pero yo creo que por mientras voy a tener que cerrar aquí y poner unas puertas Porque los Creepers andan sueltos Así que vamos a colocar estas manzanetas por aquí Vamos a hacernos un par de puertas Bueno, vamos a irnos al Nether de una vez Con Seppercatan tengo bastante comida Y vamos al Nether ya para... Bueno Sacarle jugo a esta fortaleza En donde pueden spawnear los Wither Skeleton Que es lo que nos interesa Y los Blaze Vale, tengo que practicar bastante con esto del Slime Block Porque como ya todos sabemos Aquí no puedo ocupar el agua Entonces quiero, bueno Usar esto Y vamos a entrar a la fortaleza Y hay partes de la misma En donde pueden spawnear los Wither Skeleton Como esta En las cuales Vamos a irlas modificando En cuanto al terreno Para que puedan spawnearse Más esqueletos Y más Blaze Vale Pensé por un momento Algo raro Vamos a tomarnos esta Y vamos a probarla En el primer idiota Que se nos ponga enfrente Ya se opiera Eh, otra cosa que quiero saber Y por eso lo maté Es Si se vuelven hostiles Y los sigo matando de un golpe No De la pre-release 3 A esta Todavía no ha cambiado eso Gran ventaja ¿Qué me pegas? ¿Qué te hice? ¿Qué? Porque si estás blanco Ya te sientes muy Muy bueno Estás equivocado Amigo Ahora vamos a pegarle a este Hola señor Blaze ¿Por qué me pegas? ¿Por qué maté a tu amigo? Bueno, sí Tienes razón Pero ve Estos son más pacíficos Ve Lo mato, lo mato Y ellos no hacen nada Nadie hace nada Hay que spawne uno Al lado de mí Me estaba saludando y todo Y yo nomás lo mate Vale, vamos a hacer esto así Esto así Y con esto Y poco más debería de estar Vamos a irlas quitando Y con esto ya no deberían de spawnearse Así que vale Así que vale Voy a investigar más sobre las bounding box Bien, bien, bien Despawneo de esto Mientras Ello Pues hago un corte Vale No es muy difícil de imaginarse Y me pega Vale, vale, vale ¿Vale? Vale, aquí hay el trampito así Se empezó a girar duro, eh Le gustaba Tomar revoluciones duras Vale, me estoy percatando de algo Y es que la bounding box termina Justo cuando la netherrack También termina Como se dan cuenta Ya estoy al quinto de altura Uno, dos, tres, cuatro y cinco Y aquí termina la netherrack O sea, aquí tenemos la última capa de netherrack Y de netherrack De netherbrick Que me lo estoy confundiendo Y me estoy confundiendo yo Vale Que me caigo Me espanto Y además me lanzan una bola de fuego Genial Y bueno, aquí que también tendríamos Otro lugar donde podrían spawnear Los Wither Skeletons y Blazes Y es la zona en donde están los spawners Aquí tuve bastante suerte Y spawnearon Bueno, no spawnearon Se generaron aquí dos spawners Casi pegados En las cuales también tienen Una bounding box Esta consiste básicamente Como se dan cuenta Aquí está el límite del spawner Y aquí es donde termina la bounding box Como se dan cuenta Es en la segunda valla Y es de ocho de alto Es decir que tendríamos que aquí bajar Ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Siete Y ocho Y aquí terminaría la bounding box También como Se lo imaginan Aquí termina también La netherrack Siete para allá Y nueve para allá También estas zonas de escaleras Tienen su Bounding box La cual Es de Siete Que es esto Por siete Que también es esto Por once Es decir Desde Aquí Como se dan cuenta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez Y once Ahí que está Toda la zona esta Es Perteneciente a la bounding box Y finalmente Bueno estoy dando de vueltas Para ir Abriendo camino También estar Ubicándome Y finalmente Después de matar Algunos Wither Skeleton Con nuestra saqueadora Que tiene el útil dos Así es Ya por fin Tenemos un tercio Del Wither Y vamos más cerca De esa granja de Klein Otro lugar Que tiene Bounding box Especial Son estos lugares En donde Están estos arcos Con vallas abajo Estas intersecciones También tienen Una bounding box En donde pueden Spawnear Blaze Y Wither Skeleton Que es lo que Estamos buscando Su base Es de Siete Por siete Por nueve Es una bounding box Bastante pequeña Y semejante A la de la anterior Que tenía Siete por siete Aquí ya tenemos Otro De estos Radios Y este es Bastante grande Estamos en la intersección En la cual No hay arcos Como se pueden percatar Esto es simplemente En el rack Y esta es La más grande Que hay puesto Que tiene un radio De nueve Es decir Todo lo que Nos rodea Es hasta nueve Es decir Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y hasta aquí De aquí Para adentro Spawnearían Pero como esto Es un prisma Todo esto Todo este cuadrado Es perteneciente A la bounding box Es decir Es un cuadrado Bastante enorme Y ese es otro Truco Puesto que Es mejor Estar en lava Que salir Al fuego Puesto que La lava Al golpearte Te baja Como medio corazón Cada dos Tres golpes Y el fuego Te llega a quitar Hasta Hasta Un corazón Por golpe Y aunque es menos Tiempo Pues Pega más duro Así que vamos a comer Por aquí Conseguimos Nuestra segunda Calavera de Wither Mientras ya casi Termino mi pico Como se dan cuenta Apenas si tiene unos usos Porque estoy Básicamente Haciendo Todas las bounding box Ya la estoy acoplando Y ya empieza Aquí a haber Un poquillo Más de eficiencia Es decir Una gran cosa Pero si que he matado Bastante Wither Skeletons Pronto vamos A matar Al Wither Y bueno Ya que he trabajado Bastante En lo Que es el tema Este De las bounding box Como se dan cuenta Uy El fin y el cabo Me dio Bueno He trabajado Bastante Bastante No ha sido Poco Y Ale Ya tenemos Las dos calaveras De Wither Skeletons También como se percatarán Es un lugar Ya bastante Modificado Este lugar Me costó bastante De hecho El pico Está a punto De morir Y Lo voy a reparar En breve Sin embargo Aquí ya también Adapte un poco Esa es la bounding box Que les había dicho Y la verdad No se preocupen Si no le entendieron mucho Voy a hacer un tutorial Específico Para ello Vamos aquí Uh Estos son tres A ver si tenemos suerte Y Spawneé alguno Con calaverita Ninguno Bueno Vamos a seguir aquí Y bueno Después de ya Bastante tiempo De hecho Me quedé aquí Basta Un buen rato Un rato Loco Quedé aquí Bastante Y ya tenemos Por fin Nuestra tercera Calavera De Wither Skeleton Y bueno Ya el siguiente paso Es bastante evidente El que vamos a hacer La granja De slime Está mucho Mucho más cerca Ya estoy a punto De acabarme Mi pico De Eficiente A 5 Así que Lo voy a cuidar Y voy a hacer Un corte El siguiente Lugar Va a ser Un lugar Desconocido En el cual Vamos a matar Al Wither Desconocido Ha llegado la hora Así es Ahora si ya nos vamos a ir a contra el Wither A pesar de que lo que creía que iba a ser primero iba a ser Hacer la granja de Slimes Así que primero que nada vamos a tomar nuestra armadura por aquí La cual tiene protección 3 en el casco Protección 4 en la pechera Protección 4 un Breaking 3 en los pantalones Protección 4 un Breaking 3 y Death Strider 3 en botas Al mismo tiempo que me voy a llevar el saqueador Con Sharpness 4, Knockback 2 y Looting 3 Un taladro de cargo el cual tiene eficiencia 5 un Breaking 3 Y un arco normal que no tiene nombre pero que tiene Power 4 un Breaking 3 Solamente tengo 7 flechas lo cual me va a ser muy poco Muy muy poco de hecho Llevo un poco de comida 44 zanahorias Un balde de agua para hacer nuestros queridos Waterdrop Unas cuantas antorchas para poder hacer iluminación Y por este lado tenemos una manzana de notch Una manzana dorada de bloques Un lugar para poder hacer un portal Por supuesto el Totem para invocar al Wither El cual consiste de 4 de Soul Sand y 3 calaveras 5 Ender Pearls para teletransportarme en caso de emergencia Unos cuantos Stone Bricks, algo de Redstone y unas antorchas para hacer una pequeña trampa de TNT No lo va a matar pero le va a bajar alrededor de un octavo de vida Y llevo 3 botellas con pociones de regeneración 2 Una de regeneración 1 a 2 minutos Tres pociones de fuerza 2 a 1 minuto y medio Y eso es todo Con esto me voy a ir a matar al Wither Y vamos a entrar al Nether y vamos a usar el método del Nether Hook Para irnos algo un poco lejos Es decir, no quiero destruir este lugar y mucho menos mi casa O bueno, la aldea Que sería el otro lugar que tenemos cercano Así que nos vamos a ir un poco lejos Ya más o menos vi por donde podemos irnos Y básicamente es por donde está la aldea ¿Se acuerdan que hice por aquí un túnel? El cual nunca lo cerré Pues bien, ese túnel me va a llevar Como se dan cuenta, cada bloque son 8 metros Es decir que estamos aquí en la posición 127 Y nos vamos a mover a la posición... Vale, aquí 150, lo que es más o menos unos 20 por 8 Algo como 160 bloques No es mucho pero es suficiente Tampoco es que me interese mucho salvar la aldea Solo por los aldeanos Pero... Ale, que si se la carga, se la carga Y se me olvidó un mechero Así que voy a ir a casa por él Y vuelvo Y ale, aquí que tenemos el mechero Voy a casa rápidamente y vine Así que nos metemos Va a empezar a generar terreno Tal vez tarda un poco de más Tal vez haga un corto, etc. Por lo del tiempo Y vale, fue algo rápido Eso quiere decir que esto ya está... Hecho Vale Pues bien, vamos a hacer una pequeña área de spawneo para el Wither Quiero estar lo más lejos posible de los mobs Porque ya nos la lía bastante a como antes Y vamos a spawnearlo Hmm ¿Dónde estaría bien spawnearlo? También quiero encerrarlo un poco Bueno En un lugar Para poder hacerlo de la trampa Pero requiero también al mismo tiempo Que no haya ningún mob Puesto que cuando estalle Voy a usar un método simple Pero efectivo Para que cuando estalle Le caiga la TNT Sin embargo No veo ningún lugar Que no tenga mobs El cual No me agrada en absoluto Así que vamos a empezar a matar mobs Muy bien Este va a ser el lugar final En donde voy a spawnear al Wither Así que para ello Vamos a hacer una pequeña trampa Esto ya os lo digo No lo va a matar Ni de lejos O sea Apenas le va a hacer un cuanto de daño Pero me va a ayudar Para poder hacer este Un poco más rápido esto Básicamente es Esto De esta manera Lo vamos a cubrir así Vamos a cubrirlo con la misma Andecita es No, de ahorita Ajá Así que vamos aquí A hacer un agujero de De dos por dos En donde va a caer la TNT Y le va a hacer una Un pequeño estallido Repito Esto no Lo va a matar Ni mucho menos Nada más le va a bajar Como un octavo de vida Pero Es mejor eso que hay nada ¿Verdad? Así que bueno Vamos a poner nuestra antorcha Aquí Vamos a colocar Esto de esta forma Ya está anocheciendo Lo cual no me gusta Nada Tal vez hago un corto Mientras Vuelve a amanecer Porque No quiero mobs En nuestra batalla Porque me la pueden liar Bastante Así que Hacemos esto De esta forma Y tendríamos aquí listo Un lugar en donde Caería TNT Aquí el detalle es que Me pasé un poco Por aquí Y vamos a colocar Esto de esta forma Algo Más o menos así Y ahí que estaría Perfecto Vamos a guardar esto Vamos a colocar Nuestra TNT Y nuestra redstone Para ello Vamos a hacer esto Vamos a colocar aquí Una antorcha Y esto Lo vamos a Limitar No 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 ¿Por qué te prendiste? ¿Qué sucedió? Ah Vale 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 Ya es que Hice aquí una línea Tengo bloques Sí Tengo uno Vamos a poner esto Sí Y ahí que estaría Así que Bueno Tal vez hago una cama Porque por ahí Vi unas ovejas O tal vez me hago Por aquí el pato Recogiendo unos cuantos niveles Y Ya vuelvo Pues bien Ya pasó la noche Ya me comí bastantes Panahorias Conseguí bastantes cosas En especial Lo que quería Que eran Flechas Cuando me di cuenta Que tenía pocas Mejor Me reservé Usarlas Así que Bueno Aquí ya está el sistema Básicamente Cuando explote El Wither Va a destruir La antorcha Que está aquí abajo La va a quitar Y eso va a producir Que se quite La corriente De aquí Permitiendo Que se active Esta Tal manera En la que va a activar Esta TNT La cual va a caer Y le va a explotar Justo en donde Está el Wither Otra cosa Es que debo De hacerme Un pequeño lugar En donde Me esconda Que esté un poco Cerca Lo suficiente Para poder Atacarle Lo antes posible Y esto Viene Al Hecho De que Si me llega a ver Cuando está cargando En la 1.8 Lo modificaron Y ya se puede mover Mientras se está cargando Así que Hay que tener cuidado A la hora de Spawnear nuevos Wither Así que Vamos a tomar Ya los últimos Preparativos Para poder Spawnearlo Uff Estoy nervioso Hablando La verdad Esta es la primera vez Que spawneo Un Wither En survival Y No me imagino Que sea precisamente Algo fácil Más porque En el 1.8 Han modificado Su forma de ser Y ya atacan Del antes Así que Venga Hago esto Me voy para allá atrás Tomo fuerza 2 Que es lo que me Cunde más Regeneración Regeneración 2 Esto en caso De emergencia Esto así Y esto acá Bien Tenemos ya lo necesario Descender Pearl Perfecto Venga Vámonos Ahí que viene Ahí que viene Ahí que viene Ahí está Venga Se fue por Mob de hasta allá Así que Le vamos a traer No me voy a tomar La manzana de oro De momento Hasta que sienta Que la tengo Un poco tardida Quiero ir a breakdance Este Wither Así que vamos a tener Un poco de cuidado Más con él Uyuyuy Ahí me hizo un poco Más de daño Tengo 7 corazones Estoy bastante bien Le estoy dando caña Bastante bien Aunque él también Ya llegó Nada más la mitad Sigue bailando Breakdance Y ahí que lo tengo Vamos a tomarnos La manzana de oro Que nada más Talla dos corazones Y con eso Está muerto Se me olvidaba Esta Que con el arco No me sirve de nada Pero con esta sí Y ahí que lo tenemos Perfecto Vale No fue tan difícil Como creí que iba a ser Aunque Sí me puse un poco De los nervios Por suerte Recordé que Me debía de tomar La poción esta De fuerza Y como se dan cuenta Ahí tengo un poco El bugazo Ahí Salto doble Salto doble Salto doble Salto doble Ahí no Ahí salto doble Salto doble Salto doble Es curioso Y es gracioso Ahí se van a dar cuenta Salto doble Salto doble No Salto doble Oigan ¿Cuánto tiempo es? Bueno Bueno Me quedé nada más Un corazón A A reserva Así que Pues bueno Ya hicimos bastante Este episodio Ya fuimos al nether Recogimos tres calaveras Ya Estamos listos Para En el siguiente episodio Acabar nuestra granja De De slimes Eh La verdad Ha sido un episodio Bastante Productivo Para nuestro survival Yo creía que La visión del wither Era mucho más Este Cercana Por eso Hice eso No estoy seguro Pero creo que No le bajó nada Debida a la Explosión De la TNT Lo voy a ver En el video Pero creo que No le afectó Nada Por lo que El truco De la TNT Pasaré de él Así que Pues bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Y Nos vemos Increíble Que este sea El primer wither Que mato En survival Que este sea Que estén Si Se han Que estén